El es Tommy, un demonio de Tasmania. Parece un tipo duro, pero su especie necesita toda la ayuda posible. Lo único que tiene en común con su homónimo de los dibujos animados es su temperamento. Cuando se sienten amenazados, los demonios de Tasmania lanzan ataques de gruñidos, en vestidas y gritos de otro mundo. De ahí viene el origen diabólico de su nombre. Hace un tiempo era fácil encontrarlos por toda Australia, pero ahora solo viven en la isla de Tasmania. Pese a que buscan casi cualquier cosa viva o muerta para comer, son mejor conocidos como feroces depredadores de aves pequeñas, mamíferos y reptiles. Pero ellos no pueden luchar contra las enfermedades mortales. Las últimas poblaciones salvajes de demonios de Tasmania han sido atacadas por un cáncer muy específico de cara, haciendo que literalmente se mueran de hambre. La enfermedad ha sido devastadora, pero gracias a los esfuerzos de los conservacionistas, esta especie está luchando con fuerza por regresar. Este es el demonio de Tasmania. Juni, un manturón de dos años de edad. Con sus caras de gato, cuerpos de oso y colas de mono, estas solitarias criaturas no se parecen a ninguna otra. Los manturones son nativos de las selvas tropicales del sudeste de Asia y pasan la mayor parte del tiempo en las copas de los árboles. Son excelentes escaladores. Cuando se mueven a través de los árboles, sus largas colas actúan como otra extremidad. Incluso cuando están dormidos, sus colas se anclan de forma segura alrededor de una rama. Pero la flexibilidad del manturón no termina ahí. Sus tobillos pueden girar 180 grados para mantener su agarre, incluso cuando bajan de cabeza desde la cima de un árbol. Pero la característica más curiosa del manturón es quizás su olor a palomitas de maíz con mantequilla. Si bien es agradable al olfato humano, el aroma del manturón es una forma de marcar su territorio y de advertir a los depredadores que no se acerquen. El manturón enfrenta muchas amenazas. La peor es la destrucción de su hábitat. En las últimas dos décadas, su población ha disminuido estrepitosamente. Este es el manturón. ¡Suscríbete al canal! Gracias.